Hola, bienvenidos a otra emisión de Caso Operado. Que pasen las difigantes. Pa' buscarte un novio o doctora, ella quiere un perro. No es verdad que eso no tiene arreglo. Un perrito bueno no nos va a hacer mal. Esta caja es más amarrada que un tamal, toda chichipata. Bienvenidas las dos. Hola. ¿Lola? Uno para servirle. ¿Y Lola? Dos. La hermana de ella. ¿Hermanas? Somos hermanitas de papá. Es que él era como un bandido. Entonces la mamá de ella es cubana. Y la mía es colombiana. Bueno, Lola uno, explícame por qué demandas a tu hermana y qué pides para resolver el asunto. Ok, mire doctora, lo que pasa es que tenemos un problemita. Los tancas han llegado y un dinerito ha tocado. Entonces lo que sucede es que ella cuando recibió el dinero estaba como la cucarachita Martina. Ella me compre, ella me compre, ella me compre. Y ahí de tarde se decidió. ¿Y qué se quiere comprar? Un perro, doctora. Un perro de esos. Chao, chao, creo. Se dice chao, chao. Ay, doctora, y son tan lindos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que yo soy alérgica. Me da tremenda picazón los perros. La nariz se pone como un tomate. Ay, doctora, estás deshaciéndola enferma. Mami, no hay tan anima para tanta payasa, querida. Ay, Dios mío, mire, doctora. Lo que pasa es que ella y nosotros cuando éramos niñas tuvimos un perro. No, otro pin. Ay, pobrecito, me lo hablaste. Ay, sí. Vea, es que una vez veníamos las dos de la escuela y nos lo encontramos en la calle. Ese perrito todo bonito y nos lo llevamos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que a esta se le ocurrió el picadillo de soya y el pobre perro empezó con tremendas omiteras. Pues, doctora, vea, yo creo que ese picadillo estaba como malo. Es más, la abuela le hizo esos rezos y todo para ver si se mejoraba. Lo único que lo mejoró fueron tres cucharadas de novatropin. Y ahí se le quedó el nombre. Después empezó la rasquiña. ¿A novatropin? No, pues a la sarnosa esta. Ay, mi vida. Ay, ay, por favor. No me vayas a hablar. No me vayas a hablar que la pillajera que tú tenías. Yo me acuerdo que cuando tú venías el fin de semana de casa, mi mamá te metía tremendo a la hora de pelo. Ay, doctora, esta está meando es fuera del tiesto. ¿Qué cosa? O sea, pues que está equivocada. Bueno, está bien, pero deja que tu hermana se explique, Lola 2. El caso es, doctora, que desde que yo vea un perro me entra una picazón que no lo puedo aguantar. Ay, mire, ¿usted ve? Yo me empecé a picar todo, todo, todo. A ver, Lola 2, ¿cómo respondes a la demanda? Vea, doctora, yo se la voy a barajar más despacio. Que ella se lo va a explicar mejor, doctora. Yo hice mis taxas como todo ciudadano que tiene que hacerlos. Y mi plata yo la quiero invertir en comprarme un perrito. No dije. ¿Alguna causa especial para querer tener el perro? Ay, doctora, vea, es que yo soy soltera. Y usted sabe que las mujeres con mascota y especialmente con perritos, pues, llamamos más la atención. Ah, pero para eso no necesitas tener ningún perro. No. Claro que no. Pero primero déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna trajo testigo? No. ¿Alguna evidencia? No. Bueno, Lola 1, lo importante sería que tú me hubieras traído un papel de tu médico certificando que eres alérgica a los perros. Así que te niego la demanda. Pero tengo algo muy importante que decirle a Lola 2. Ay, que usted la diga, pues. Yo te tengo un método para volver locos a los hombres. ¿Tiene que ver con perros? No, ¿verdad? Ni perros, ni gatos. En My Cosmetic Surgery tienen unos doctores que te esculpen el cuerpo. Y vas a tener a los hombres babeados. No te va a costar ni un solo centavo la consulta y puedes financiarlo todo, todo, todo. Y yo no tengo perro ni gato. Tienen una maquinita que te ponen lo que te falta y lo que te sobra te lo quita. Así que llama ahora mismo al 305-264-9636. Y cántenlo para que se les peguen. 305-264-9636. He dicho, caso operado. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Tienesactos. 205-264-9636. Treo. Tienesactos. X. Tienesactos. Pienesapper.